No sé si serán los años pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bella melodía el calor de una mirada, el poder de un beso no sé si serán los años pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bella melodía el calor de una mirada, el poder de un beso no sé si sean los años pero empiezo a ver la vida tan bella como realmente es no sé si é soledad no sé si serán los años quien le espera Gracias.